Vamos a hablar de los Rackbeards, del caso del crimen de Fernando Baezosa. Dice, porque el lunes es un día importante dentro de esta causa, ya que se va a conocer el veredicto del tribunal, es decir, de los tres jueces que han intervenido en este caso, para saber cuál va a ser la condena o no de cada uno de los imputados. Hay muchas versiones en torno a esto, y te comento que hay una fuerte versión, que al menos ha trascendido de la Fiscalía o del propio Tribunal de Dolores, es que no habría quizás ninguna condena a prisión perpetua. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás ninguno de los ocho que hoy están imputados podrían obtener la pena máxima. Obviamente que son trascendidos, lo aclaramos, no hay nada específico, pero al menos eso ya anda circulando en torno a lo que podría pasar el próximo lunes. Por lo contrario a lo que pidió la Fiscalía y la querella, ¿no? Claro, exactamente, porque la calificación era de homicidio agravado, también por alevosía, ¿no? Y es por eso que consideran que la calificación debería ser esa, y además la de tener la condena de prisión perpetua. Para los ocho pidieron eso, ¿no? En cambio, por parte de la defensa, recordemos que hay tres posibilidades, o al menos lo que planteó. Por un lado, en líneas generales dijo, bueno, yo voy a pedir la absolución para todos los imputados, ¿no? Eso dijo Hugo Tomei. Pero por otro lado, también presentó algunas posibilidades, como por ejemplo, homicidio en riña, el homicidio preterintencional, que también es una de las posibilidades, o el homicidio simple con dolor eventual, que sería la calificación más grave que planteó la defensa, Gise. Por eso hay tanto, ¿no?, para hablar acerca de este caso, de lo que podría llegar a pasar el próximo lunes. Por otro lado, fueron visitados por sus propios padres en las últimas horas, y otra cosa que solicitaron los ragpiers es contención emocional. Es decir, que lo que pidieron era que si podían tener sesiones con la psicóloga del penal para tener esta contención emocional, están viviendo estas últimas horas antes de saber el veredicto. Y además, muchas de las preguntas es, ¿a dónde van a ser trasladados? Porque no pueden permanecer en el penal de Dolores, como están actualmente, sino que van a ser trasladados, quizás es una de las posibilidades, al penal de Campana, que es el más cerca de Zárate, del lugar de donde ellos son. Y es por eso que se estima que podrían ser trasladados ahí. Ser trasladados a una cárcel como de Campana es una cárcel muy grande, y además, donde no van a tener quizás algunas comodidades como han tenido hasta ahora, porque recordemos que ellos estaban aislados con otras, diríamos, otras situaciones muy diferentes a las de cualquier otro preso. Es por eso que quizás ahora eso también les haya provocado esa ansiedad o esa necesidad de tener esa contención emocional. Pero bueno, habrá que esperar el próximo lunes, entonces está previsto que al mediodía se conozca finalmente la sentencia. Otro dato que te arrojo, dice, es que podría ser muy distintas las condenas en cada uno de los ragbears. Es decir, que podrían haber ocho condenas y no se descarta que haya alguna absolución. Bien, gracias, Sofí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!